¡Curán lo que están haciendo! ¡Este partido se terminó hace rato! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenemos. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol.